este vídeo será sumamente sencillo el unboxing el desempaquetado del iphone 6s plus si quieres ver el unboxing el desempaquetado lo que es el hardware lo que es el software del iphone 6s en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que veas ese vídeo ese vídeo lo hicimos dos semanas atrás sin perder nada de tiempo acá tenemos el iphone 6s plus esta es la versión de 64 gb este teléfono está disponible en 16 gb el cual no vale la pena comprarlo también está disponible en 64 gb que es la versión que yo tengo y también está disponible en 128 gb este teléfono también está disponible en color plateado está disponible en color gris también está disponible en color oro y también está disponible en el nuevo color oro rosado así que vamos a retirar este plástico y acá tenemos el iphone 6s plus vamos a retirar la tapa y acá tenemos al protagonista de este vídeo vamos a poner el teléfono hacia un lado y vamos a seguir mostrándole el resto del empaquetado acá tenemos lo que son las instrucciones las garantías todos estos documentos también tenemos lo que son los stickers de la gente de apple que ignoramos están acá adentro si vamos a ponerlo a su lado y acá tenemos el cargador de pared tenemos el cable usb el cable usb y tenemos los auriculares los headphones los cuales son excelentes y están aquí gratis en la parte de atrás como puedes ver tenemos el logo de la gente de apple así que vamos a poner todo esto para atrás y vamos a mostrarle el teléfono como les había comentado este teléfono está disponible en varios colores y esta es la versión gris usted la versión gris me encanta así que vamos a retirar este plastiquito vamos a retirarlo acá para que goces y acá está el teléfono acabo de terminar la configuración inicial del teléfono y acá está el iphone 6s plus vamos a las configuraciones y si no me equivoco hay una actualización para el teléfono como puedes ver la actualización en la 9.0.2 así que vamos a seleccionar descargar y vamos a introducir la contraseña para descargar la misma y como puedes ver vamos a aceptar los términos selecciono acepto y así de sencillo estará descargándose la actualización y instalándose y bueno mis amigos hasta aquí hemos llegado y espero que el contenido de este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes y antes de terminar el vídeo les recuerdo que tenemos el sorteo en el cual usted se podría ganar el lg ball en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que entren y participen porque participar es completamente gratis nada que comprar para participar para más detalles en la descripción del vídeo les voy a dejar el link espero que el contenido de este vídeo haya sido del agrado a todos ustedes si te gustó lo que viste dale like me gusta el vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas vídeos como éste comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales y no olvides que me puedes seguir en instagram búscame bajo pabelloni underscore network y te recuerdo que estás viendo pabelloni network estuviste viendo el unboxing el desempaquetado del nuevo teléfono de la gente de apple el iphone 6s plus en tu idioma y